qué tal amigos hoy día vamos a ver los mejores mods que yo recomiendo los que más utilizo aquí en mi base rápidamente a ver como primer mod el que ya están viendo estas murallas ven como si fuera de castillo verdad vamos por aquí a ojo veremos cinco mods ok el primero para que quede claro vamos a sacar la skin ahí está la skin se acopla a los marcos ok no a la puerta a los marcos entonces para colocar una esquina ahora nos vamos aquí productos cosméticos nos vamos a crear cosméticos y aquí abajo van a estar todas las skins de los mods que hemos instalado al final de este top voy a mostrar todos los nombres en la lista de mods tal cual como lo deben de buscar ahora en el caso de manor que es este el primero que sale es para las colosales damos r2 y automáticamente se agrega aquí mire o en todo caso aquí ítem cosméticos y aquí sale también damos r2 y ahí está ya ven ahora simplemente nos vamos a nuestro marco colosal en este caso de piedra ahí está r2 y listo se coloca como ven esta esquina nuestro marco colosal y así pueden poner en toda su base muy bien esa fue la primera está de aquí ya la están viendo la skin para los teleport vamos a quitarla otra vez nos vamos a productos cosméticos crear cosméticos bajamos y este es el modo ssi fi pero si le damos r2 para equiparlo no nos va a dejar porque porque primero hay que quitar la otra skin que habíamos usado siempre que vayamos a usar otra skin diferente hay que tirarla primero la anterior l2 la tiramos listo vámonos otra vez aquí crear bajamos acá están todos los mods este les había dicho r2 ahora sí se va a dejar equipar y ahí está ya ven r2 ahí está como ven y listo ahora entramos a los ajustes y podemos agrandar rotar rotar por ejemplo y lo rotamos también lo podemos agrandar pero no me gusta que quede justo del tamaño del teléfono ya está así lo dejamos muy bien ese sería el segundo modo a ojo esto sirve para servidor oficial por supuesto ok ahí está así que no piensen que sólo es en host local no para servidores oficiales en este caso pbe que más aquí este también me gusta miren este efecto de agua como se llama water block nuevamente productos cosméticos esto lo botamos ya saben l2 ahora si nos va a dejar bajamos y este que tiene como tres solitas ese es r2 se equipa vamos acá r2 otra vez y lo podemos colocar como ven en techos los normales o los triangulares entonces así vamos a conseguir este efecto como si estuviéramos caminando sobre el agua este sería el tercer mod otro más que me gusta el cuarto es esto de aquí estético y es el mismo el de water block miren acá vamos a sacar la skin y esto se coloca en una caja decorativa pequeña crafte en esta caja la colocan donde quieran vámonos a los mods ya saben botamos esto crear cosméticos bajamos y ahora elegimos esta de aquí r2 listo equipado vámonos a ítem y ahí está r2 otra vez y lo podemos colocar ahí está listo ahora mantenemos triángulo y nos vamos a las opciones aquí por ejemplo vamos a colocar white para que tenga esa forma como abanico verdad aquí en fast lo cambiamos a very fast para que sea un poco más alto muy bien y por acá invisible le colocamos que sea invisible para que no se vea esa cajita ahora vámonos a los colores y a mí me gusta rojo ahí la otra parte también rojo y listo ya está configurado ya ven muy bien ese sería el cuarto modo el último hay muchos más que se van a venir en una segunda parte el último mod aquí no le molesta el ruido que hace por ejemplo la impresora miren enciendo y no hay ruido esto está perfecto que cosa también el ruido del generador me aquí no le molesta este ruido a mí sí pero a ver al comienzo no habíamos visto algo j y si a mí me gusta un skin que veo por ahí de alguna base como sé cuál es en primer lugar te acercas y lees skin en este caso se llama quiet home skin a veces no sale que hacen mantienen triángulo en ese objeto que acaban de ver con ese skin y se van aquí ver cosmético vamos ahí ojo que lo va a desconectar por un momento apretamos x y nos va a llevar como ven a la lista de mods va a cargar ese mod y ahora lo podemos instalar este pesa apenas 2 megas muy poco la gran mayoría de skins no pesan casi nada y bueno acá también pueden leer que pueden sacarle el sonido a todas estas estructuras entonces retrocedemos vámonos a nuestro servidor otra vez y ya estamos aquí última vez productos cosméticos votamos este anterior l2 muy bien y este de aquí es ok r2 equipado vamos a ítem r2 por acá no me está dejando porque creo que antes ya lo habíamos puesto entonces me está dando errores a ver algo que nunca tuvo skin es esta puerta porque si también sirve para las puertas miren sobre todo las tec verdad que suenan miren ahí suena le colocamos esto está en verde ahora sí r2 pasamos y listo se silenció entonces amigos ese fue el quinto mod ahora los nombres para que los busquen aquí en la lista de mods porque pueden variar algunos el primero que habíamos visto de las colosales es igual manor mod el segundo dtp miren ya ven tiene otro nombre tech station este de aquí el tercero también varía era water block pero aquí se llama will water que también incluye por supuesto el cuarto mod que habíamos visto y el quinto mod para silenciar pues este de aquí así que ya lo saben y bueno en una siguiente parte veremos cinco mods más para que lo apliquen en su base cualquier otra duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bye bye